hola chicos y chicas bienvenidas al canal otra vez más hoy me las traje a dollar tree y vamos a ver lo que hay de nuevo hoy estamos acá afuera y vamos a entrar ya que viene el veranito acá siempre acostumbran a poner las cositas como un mes o dos meses antes entonces vine a ver qué es lo que tienen y pues vamos bueno miren chicas acá nos encontramos con estas pandejitas para los elotes y miren acá tenemos estas prensas bueno yo digo que son prensas para las hamburguesas miren acá como ustedes saben ya viene el veranito y pues se están preparando para las carnes asadas afuera y disfrutar este hermoso verano que viene en camino y acá nos encontramos con este contenedor para cocinar el huevo en el microondas bueno miren chicas acá nos encontramos con estas bases miren qué bonitas bueno y aquí tenemos esta plantita miren este es un cactus miren qué lindo y acá tenemos las estrellas de mar y las conchas miren acá qué hermosas se ven y pues acá tenemos otras decoraciones miren acá las copas también miren acá también hay otras cositas bueno miren chicas acá tenemos los pajaritos miren qué hermosos estos pajaritos y pues aquí tenemos las semillas para plantar miren qué hermosura miren de diferentes clases de flores y pues acá tenemos los cactus miren qué hermosos bueno miren acá nos encontramos con estas suculentas miren qué hermosas están miren qué bonitas son artificiales pero se ven bonitas miren acá miren acá y pues miren chicas acá les quise grabar un poquito ya que casi no grabo acá cuando vengo al dollar stream miren acá tenemos el mar patch el famoso match pack y acá y acá tenemos también resistol miren acá viene ordenadito todo a mí me encanta cuando la tienda está toda ordenada miren acá acá tenemos este spray también miren acá miren acá miren acá tenemos las pinturas también acá vemos las crayolas de todo un poquito chicas bueno chicas miren acá tenemos las calcomanías de hecho cada vez que vengo acá no encuentro esta variedad miren pero qué bonitas todas estas que están acá miren acá miren acá la bicicleta ahorita que viene la bicicleta ahorita que viene la primavera miren acá bueno ya estamos en primavera no sé por qué siempre digo que ya viene miren acá también miren qué bonitas miren acá chicas miren acá nos encontramos con las bases miren acá me encontré esta bolsita de conchas miren qué bonitas acá hay piedritas hay canicas chicas y chicas quienes Gracias por ver el video. 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 Gracias.